Así es, gracias, gracias compañeras de Estudios de Noticieros. Hoy mismo me acompaña el portavoz de la UDN número 1, el subinspector Wilfredo Maldonado. Y es que recordamos ayer, trascendió en un video aficionado, la agresión y daños materiales, la agresión a un conductor de... ¿Fue requerido por qué delito? Buenos días. Buenos días, sí, fue requerido por la Policía Nacional y trasladado a la Fiscalía de turno. Esta persona fue requerida por los delitos de daños, amenazas y lesiones a lo que es al propietario de una unidad de transporte público y lógicamente por dañar a la propiedad privada. Además de las amenazas. Eso fue a través de una misma situación que se ha reportado, que estamos hablando a través de una misma denuncia por parte de la víctima en nuestras oficinas. De igual manera, pues fue puesto a manos de la Fiscalía de turno para que se procediera conforme a lo que hemos mencionado con los delitos que se está señalando. Y lógicamente, pues ellos determinarán la situación para saber qué es lo que procede posteriormente. Parece que también se van a poner de acuerdo para el pago de los daños. Recuerde que aparte de estas situaciones que se han señalado, pues es conciliatorio. Eso ya es entre el propietario de las unidades. De igual manera, eso lo determina la Fiscalía y también la víctima. Como autoridad, preguntándole, ¿eso podría ser un llamado de atención para las autoridades de transporte, en este caso, para regular quiénes son las personas y bajo qué condiciones manejan estas unidades? Es correcto. Estas son situaciones que de hace días se vienen mencionando, que es muy importante el certificar los conductores de estas unidades del transporte público. Recordemos que es muy importante lo que es la certificación de estos conductores, porque son personas, vidas humanas las que trasladan, en las cuales se mantienen, lógicamente, en seguridad estas unidades del transporte público. Y recordemos que son situaciones de mala convivencia que, de igual manera, esto podría conllevar a delitos muy graves y poner en riesgo la vida de personas. Totalmente de acuerdo. Las personas es el fin primordial. Bueno, es lo que informamos a esta hora de la mañana desde la ciudad de Puerto de la C, Barrera de su estudio. Buenos días.